¿Qué tal, mi gente? Bueno, lo que os traigo es una conversación en la radio con imágenes, en vídeo, de Angela Levin, hablando con reporteras de la radio británica, traducida, por supuesto, con inteligencia artificial, en la cual vamos a escuchar por qué Harry no acudió con sus hijos y cuál es el problema que está teniendo con la Casa Real Británica, con el tema de la seguridad, que es algo que se ha hablado mucho. Por eso, a ver, entiendo a Harry, pero también entiendo que no puede tener tanta cara dura, es decir, está pretendiendo que tenga guardias privados de la Casa Real Británica, él ya no es perteneciente como miembro de pleno derecho de la Casa Real Británica, lo pagan entre todos los británicos y la propia Angela Levin, pues, dice que no puede tener esa cara tan dura. Mira, que ponérsele se le puede poner, pero que lo tiene que pagar él. Es decir, que no importa que sean guardias de la Casa Real Británica para que tenga esa seguridad y que pueda acudir con sus hijos para que lo vea su abuelo, pero que tiene que aportar él el dinero en esos días a que va a tener esa seguridad, que no se le niega como tal, simplemente que tiene que ser él el que se preocupe un poquito de pagar esto, ¿no? de hacerse cargo económicamente, dado que ya no es de la Casa Real. Mi gente, comenzamos. Bueno, como sabéis, aquí os vais a enterar de todo el cotilleíto, ya sea de estos asuntos de monarquía, de la última hora del cotilleo nacional en España o de cualquier índole de actualidad. Mi gente, tenemos un grupo de WhatsApp en la descripción, por si os interesa, like, campanita y comenzamos. Vamos a ver esta conversación radiofónica traducida al español, por supuesto, y vamos a ver qué es lo que dicen con respecto a Harry y por qué le niegan un poco el acceso con sus hijos, o más que se lo nieguen, él no ha querido ir con los hijos porque no se sentían como protegidos, ¿no? Todo tiene su explicación, vamos a escucharlo, vamos a ir reaccionando. El príncipe Harry ha perdido un recurso ante el Tribunal Supremo contra el gobierno por la decisión de cambiar el nivel de su seguridad personal cuando viene al Reino Unido. El Ministerio del Interior le denegó a él y a su familia la protección policial automática cada vez que vuelve a casa. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión. Harry alega que no debe recibir un trato diferente al de otras personalidades que cuentan con protección policial especializada. Su equipo legal afirma que recurrirá a la decisión del Tribunal Supremo. Vamos con Angela Levin, biógrafa y comentarista real, autora de Harry. Vale, ahora van a hablar con Angela Levin que, bueno, por teléfono. Conversaciones con el príncipe. ¿Qué opinas de esta decisión, Angela? Creo que es absolutamente chocante que lo esté intentando una y otra vez y malgastando su propio dinero, pero también... O sea, está malgastando su propio dinero el príncipe Harry en defender algo que es indefendible, que constitucionalmente, o la ley que hay en el Reino Unido en la Casa Real Británica, pues si no formas parte de la Casa Real Británica porque se te ha despojado de tus títulos, tú no puedes tener esa guardia real de forma gratuita, digámoslo así, ¿no? Pagado por los contribuyentes británicos. ...malgastando nuestro dinero porque estamos pagando por nuestra parte. Es dinero de los impuestos de la gente. Dinero de los impuestos de la gente. Claro. Seguramente no estaría haciendo esto, gastando su propio dinero, si no creyera que merece la pena luchar por ello. Creo que es. Entendemos que está bien, pero no podemos confiar demasiado en que goce de una salud robusta en los próximos años y Harry va a querer venir a verle. ¿Y por qué no iba a...? Claro, lo que está planteando es, bueno, ¿va a seguir sucediendo esto que ha sucedido? Es decir, la salud al final es un hombre mayor, que ya sea por el cáncer, que bueno, que parece ser que se ha detectado a tiempo, o por cualquier otra cosa, pues vaya a acudir más a menudo. Fijaros también el tema de Kate Middleton, quizás mañana se pueda poner malo también William con algo, y ahí veríamos si el príncipe Harry sería capaz de, pese a que no se llevan bien a día de hoy, de poder reconciliarse o de poder ir a verlo, en fin, se tiene que ir planteando, antes de que suceda algo gordo, e ir estrechándolo. Hacerlo sin tener que temer por su seguridad. No, pero si viene a ver a su padre, tendrá seguridad de primer nivel. ¿Qué es lo que se argumenta en el juicio? Que la tiene, haga lo que haga. Ese es el problema. Se le ha ofrecido el nivel 2, pero esta gente no tiene municiones y armas. Se le ha ofrecido el nivel 2, pero son personas que en teoría, entiendo por lo que está diciendo, que como no tendrían armas, tendrían porras, me imagino, como algunos guardias que están en centros comerciales. Saben absolutamente lo que está pasando alrededor. Así que, para ser claros, cuando venga, no necesariamente a visitar al rey, tendrá derecho a lo que tú describes como seguridad de nivel 2. ¿Seguridad de nivel 2 cada vez que venga? Se le dará, pero tiene que pagar por ello. Ah, pero tiene que pagarlo. O sea, de nivel 2. Entiendo que si quiere nivel 1, también tendrá que pagarlo. Pero puede tenerla. Pero no puede pagar por la policía superior, porque no es justo para este país. Ah, pues para nivel 1, ni aunque pague, ni aunque pague. Porque no solo podemos permitirnos pagarle a él, porque cualquier otra persona que esté en una situación similar, también querrá... Dinero. Bien, muchas gracias. Claro, es que cualquier persona que esté en la misma situación, dirá, bueno, y porque a mí también no se me da ese nivel 1 cada vez que acudo, ¿no? Cualquier famoso, cualquier... En fin. Gracias. Esa es la opinión de Angela Levin, comentarista real, autora de Harry Conversations with the Prince. Creo que uno de los otros desafíos del príncipe Harry fue su argumento de que sentía que no podía llevar a su familia con él, porque la seguridad no era un nivel lo suficientemente alto como para proteger a sus hijos. Y, ya sabes, sin involucrarme demasiado en lo que obviamente va a ser una discusión que realmente divide a la gente, creo que hay una ansiedad paternal, ¿no? Que es diferente a la ansiedad por tu propia seguridad. Y quiero decir, es solo uno de esos hechos también. Ansiedad paternal, ojito. No es así, que debido a que no somos un país donde cualquiera puede llevar un arma, cuando usted quiere que alguien lleve un arma, tiene que ser la policía. Esa es su... Sí, y quieres el mejor nivel posible de formación en esas circunstancias. Vamos a ver, yo entiendo que Harry quiera tener la mejor protección, pero también debe de entender que hay una serie de normas que él... O sea, no se puede tener todo en la vida. O sea, tú no puedes dejar la casa real y quieres seguir teniendo, digamos, todos los privilegios reales. No, no, no. Tú has dejado de pertenecer, se te ofrece. Nivel 2, lo tienes que pagar tú. Nivel 1, no se te va a ofrecer bajo ninguna circunstancia, mientras que no seas el príncipe real y recuperes tu título como tal. Con lo cual, yo lo entiendo perfectamente. O sea, y lo entendería perfectamente. Es decir, si yo dejo de trabajar en algo y pierdo privilegios, o sea, no puedo pretender estar en la misma situación que antes. Quiero decir, todos sabemos que Harry tiene sus fans y tiene sus aldabas. Y en días como este, sus aldabas son a menudo bastante alegres. Solo dinero. Bien, muchas gracias. Esa es la opinión de Angela Levin, comentarista real, autora de Harry Conversations with the Prince. Bueno, aquí ya se repite, así que habríamos terminado el vídeo por aquí. Y la verdad que entiendo perfectamente lo que está diciendo Angela Levin. Bueno, la ley es así, o sea, que es así. Y Harry es muy cabezudo, muy cabezón. O sea, quiere seguir teniendo privilegios cuando ya realmente fue él primeramente el que dijo, bueno, yo ya no quiero pertenecer a la Casa Real Británica. Desde el año 2020 la reina Isabel II lo vio bien en el sentido de que, bueno, es tu decisión. Yo ahí no te puedo decir nada, pero evidentemente hay privilegios que no puedes seguir teniendo. ¿Quieres venir aquí y qué quieres tener? Los mismos escoltas que tiene tu hermano el príncipe William. No puede ser nivel 2 y los pagas tú. Que eso para ti es poco y no quieres venir con tus hijos, no quieres presentarle a tus hijos para que se vuelvan a ver con el abuelo, Carlos y compañía. Pues bueno, es un daño colateral. Es algo que él se tiene que plantear. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Él se puede costear varios días de escolta de nivel 1 para pagarlo él privadamente que no tenga nada que ver con la Casa Real Británica? Pues bueno, si él se lo puede permitir, pues que lo haga. En fin, si no, pues se tiene que pensar de algún modo de qué manera cada vez que acuda, pues bueno, si pudiera regresar y trabajar puntualmente en la Casa Real Británica. Que bueno, lo dudo, lo estaban estudiando y tal y como están ahora mismo, que están en cuadro, no lo han necesitado. Dudo mucho que al final se lo devuelvan, se le despojó en su momento porque él así lo pidió y dudo mucho que eso regrese. Bueno, mi gente, lo dicho, ¿vale? Tenéis abajo el grupo de WhatsApp para avisos de directos y de vídeos. No se puede chatear en el grupo, solamente es para avisos con el enlace para que lo veáis y listo, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestro like. Un saludo. Gracias.